El pasado 9 de diciembre, la empresa portuaria de San Antonio convocó en el marco de la Ley 19.542 a licitación pública para la concesión del Frente de Atraque, sitio 9, puerto de San Antonio. Diez compañías compraron las bases de licitación, la que contemplaba un esquema de operación multioperado de este terminal. Esto quiere decir que los servicios de mullaje a la nave y mullaje a la carga, los servicios de mullaje inherentes a la infraestructura fundamental del Frente de Atraque serán prestados exclusivamente por el concesionario como servicios básicos y los demás servicios denominados servicios especiales podrán ser prestados también por empresas distintas e independientes del concesionario. El sitio 9 se encontraba bajo la administración de EPSA, con la firma realizada hace unos días en dependencias del edificio de la empresa portuaria, la empresa QC Policarpo Toro S.A. queda oficialmente como la administradora de esta importante área física del rubro, con la que se completa la totalidad del territorio portuario destinado a concesiones. El gerente de la empresa portuaria, Luis Canac, destacó este importante evento, ya que se concreta al puerto de San Antonio como primer puerto multioperado del país. Esto significa hoy día que Puerto de San Antonio tiene sus 9 sitios concesionados, un paso muy importante, el primer puerto multioperado del país. Por su parte Hernán Gutiérrez, gerente general de QC Policarpo Toro S.A., enfatizó que a través de esta concesión el puerto de San Antonio se mantiene a la vanguardia de los niveles internacionales de esta área. Estamos con la convicción, con los accionistas de ser un apoyo para la comunidad logística de San Antonio, orgullosos de poder haber logrado esta concesión, de poder seguir con los niveles de estándares internacionales que tenemos en otros puertos, lo cual nos va a permitir seguir con el mismo nivel de calidad, seguir en un medio con la comunidad y con el puerto en una muy buena labor. Así que realmente muy contento, muy orgulloso y creo que esperamos ser un aporte. El Frente de Atraque Sitio 9, denominado Muelle Policarpo Toro, fue construido hacia los fines de los años 80. Desde su origen y hasta hoy, sus operaciones son de desembarque de productos líquidos a granel, que luego de transferidos, son conducidos mediante ductos y se almacenan principalmente en una batería de estanques ubicados en un sector externo aledaño al recinto portuario. Con la puesta en marcha de la administración del sitio 9, se amplía la demanda de los requerimientos de los actuales y nuevos clientes importadores de productos líquidos a granel de su área de influencia. Además de los servicios asociados a la transferencia, el área posterior constituye una oportunidad para desarrollar y ofrecer servicios de almacenamiento a estos productos antes de su despacho a su destino final. Jorge Zamorano, ingeniero de proyectos de la empresa portuaria, explicó en detalles el proceso de licitación y lo que significa el sistema multioperado. La ley de puertos lo que indica es que, en general, todos los activos y las concesiones se tienen que entregar a los privados y nosotros como empresa portuaria era el único frente de Atraque que nos faltaba por entregar en concesión. Entonces, después de tres años, más de tres años, y de una licitación follía que hubo en el año 2011, se procedió a hacer los estudios correspondientes para realizar la licitación del frente de Atraque. Inicialmente se consideró un modelo monooperado, pero dado, digamos, las características de esta concesión, con un plazo tan corto que no requería inversiones, se optó por el modelo multioperado. El capitán de Fragata, Daniel González, gobernador marítimo de San Antonio, señaló que con esta firma, la empresa portuaria se transforma en la primera empresa portuaria en tener todos sus terminales concesionados. Nosotros como autoridad marítima, indudablemente, hemos querido ser parte de este hito que está ocurriendo en este momento, de manera de estar presentes, como digo, y por sobre todo también certificar y verificar que las condiciones de seguridad con que opera el terminal QC, cosa que nos consta, se siga manteniendo y siga operando ya desde como concesionario del terminal del sitio 9. La empresa QC será cargo del terminal dedicado a la transferencia de granel líquido desde el 1 de octubre próximo y la concesión tendrá vigencia hasta diciembre del año 2029.